Padre amado, en tus manos pongo todas mis preocupaciones, cargas y sufrimientos que están causando un terrible mal a mi alma. Señor, sé que tu amor es eterno, y siempre diriges tu mirada a todos aquellos cuantos sufren, porque tú nos amas con un amor eterno. Señor, tu compasión todo lo puede, tu compasión es capaz de tocar mi vida y mi corazón, y transformar todo mi dolor y frustración en deseos llenos de vida y de esperanzas. Ven Señor, escucha mi plegaria, llévate mi dolor, causada por esta depresión, que me mantiene en la calle ciega de la tristeza, y en el que da esa esperanza, ha invadido mi vida. Tu palabra es poderosa, tu palabra es fuente de sanación y de vida, por eso a ella me confío, bajo su sombra me cobijo, y en tus manos me pongo. Por la fe, sé que tú me proteges, y en este momento, vienes en mi auxilio, para alejar el dolor y la tristeza, que abate mi alma. Invoco a los santos ángeles de custodia, para que sean ellos mi pedestal, mis protectores, mi apoyo espiritual contra los poderes del maligno, que quieren gobernar mi vida. Ven y libérame de esta amarga depresión, en la que me encuentro, sana todas esas heridas, que no hay cerrada, y que me mantienen atada, a rencores y dolores pasados. Dame la fortaleza necesaria, para sobrellevar con esperanza, este tiempo difícil, y pueda yo llegar, a descansar, junto a las aguas tranquilas, de tu presencia. Dios, que pueda sentir tu mano poderosa sobre mí, y encontrar alegría y protección en ti, pues tú eres el escudo que tengo, para defenderme contra los dardos venenosos, de la desesperanza y de la depresión. Gracias Padre, porque sé que tú me has escuchado, en este momento, porque sé que en este instante, estás moviendo las cosas, de tal manera, que pronto pueda ver yo, una salida llena de luz, una salida llena de amor, en tu nombre. Gracias, porque por medio de tu verdad, me estás levantando en victoria, y dejas fuera del alcance, a toda depresión, que intenta invadir mi espíritu. Gracias, amado Padre, porque en este momento, estás derramando bendiciones a mi vida.